Hola amigos, bienvenidos a mi canal Zorrocillo. Si eres nuevo en mi canal, muchísimas gracias por visitarme y desde ya te invito a que le des like al video, te suscribas a mi canal y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Amigos, hoy les traigo Abel Pintos y la canción Mariposa. Esa es una recomendación bastante, bastante pedida. Seguimos con el maratón de Abel Pintos, señoras y señores, no podemos parar, así que nos vamos directamente al video. Le damos play. Recibe, estamos empezando, señores y señores, parece, tengo la impresión que va a ser un buen video porque Abel ya se está moviendo, está bailando un poquito. Qué bonito, vamos a seguir. Uy, está sudadito, Dios, la camisa. Y si no me equivoco, tengo que pausarlo rápidamente, señores y señores. Pero ustedes también me contaron, si no me equivoco, que él también estudió actuación y por eso quizá también esos movimientos tan bonitos y se desenvuelve súper, súper bien en tarima, en el escenario. Vamos a seguir. Cada noche de este viaje que parece no terminar, te vuelvo a soñar, será una obsesión, será la ansiedad, será y no lo quiero evitar. Y me asusta por momentos y me gusta por igual que sea cada vez más real. Qué bonito. Puedo sentirte la piel, puedo probarte la miel, puedo pedirte más. Es una fantasía tan hermosa, un sueño sin fin, te veo ardiente, dulce y caprichosa, bailar para mí, entre el perfume suave de las rosas de nuestro jardín. Ay, qué bonita canción. Con el abrazo de la mariposa. Ah, ok, claro, la mariposa. Esto, sí, es una canción, pero es como que una poesía. Es un poco de esas letras, las letras de Abel Pinto, señoras y señores increíbles. Qué lindo. Y nadie va a decirme qué hacer, solo yo puedo ver lo que pasa en mí. Y no voy a decir a nadie cómo verme o tratarme, soy un simple aprendiz. Y cada final de los días lo real se confunde con lo único. Qué bonita. Qué linda letra. Las mujeres ahí se derriten, señores y señores. Esta letra, esta letra es maravillosa, es bella, me encanta. Y la manera como él interpreta la canción. Uy. restricted Un gran, Un gran, un gran, un gran, Mariposa, amándome así Entre el perfume suave de las rosas De nuestro jardín Al fin del vuelo de la mariposa Reposas en mí Uy Uy, qué lindo Ok, vamos a pararlo un poquito Vamos a pararlo ahí Wow Señoras y señores Esta fue una tremenda recomendación Muy, muy pedida Y ahora entiendo por qué Me encantó esa canción Mariposa de Abel Pintos Me encanta porque desde que empezó el concierto Él ya estaba moviéndose de una manera muy, muy bonita Muy dulce, muy, no sé, sublime también en cierta forma y me gusta porque es recontra delicado ese movimiento de manos. Si no me equivoco, como lo dije anteriormente, algunos de ustedes me contaron que él también estudió actuación y quizá por eso esos movimientos, pero es un show. Abel Pintos se roba el show completamente. Él lo puede hacer todo en el escenario, en tarima. Él te canta, él te interpreta y te transmite esos sentimientos como que no pasará absolutamente nada. Eso a él le sale natural. La voz, la interpretación, la letra de la canción, increíble porque es muy linda. Son como que poemas, son poesías. Y me encanta cuando él está cantando y mariposa y hace los movimientos con la mano. Es una bonita, muy, muy bonita canción. Me encantó esa canción, la letra de la canción. Pero lo que más me gustó de ese concierto fue la interpretación. Él te cautiva cada vez. O sea, no falla Abel Pintos, señoras y señores. Me cautiva cada vez que lo veo y estoy segura que a ustedes también. Me encantó esta canción recontra tierna, súper, súper tierna, pero muy dulce. Es como que hasta a las mujeres yo estoy más que segura que te emociona por dentro. Porque sobre todo cuando él sube esos tonos de voz, ahí es que cuando yo siento todo y lo siento en mi piel, lo siento internamente y uno se emociona, señoras y señores. Uno como que le da cositas maripositas en el estómago. Esa es la palabra correcta. Te da, así como la canción mariposa, te da a ti como mujer maripositas en el estómago. Si es que no sientes eso cuando él está interpretando esa canción, no sé, señoras y señores, quizá algo anda mal. Hay mucha delicadeza, mucho arte, mucho profesionalismo, mucha dedicación, mucha disciplina. Veo muchísimas cosas en Abel Pintos y esta canción, la letra, es el perfecto ejemplo para dedicárselo a una mujer. Porque la letra de la canción es muy, muy linda, muy tierna, muy dulce y me encanta porque es perfecta. Una mujer se derritiría con esa canción. Si tú le dedicas esa canción a esa mujer que amas y quieres decirle que la amas de cierta manera, esa canción es perfecta. Y la mujer caería completamente enamorada después de escuchar esa canción, señoras y señores. Es súper, súper linda, me fascinó. Es una fantasía tan hermosa, un sueño sin fin, etcétera, etcétera. Me encantó esa canción, señoras y señores, muy linda interpretación, muy linda letra de la canción, obviamente, porque eso siempre es lo que yo escucho mucho, sobre todo de Abel Pintos, porque las letras de las canciones son increíbles, nunca falla. Al contrario, me sorprende más y más cada día, me enamora más, me cautiva más, etcétera. Ustedes ya saben el resto. Definitivamente, esa canción súper, súper linda, bella, dulce, me encantó y tenía muchísima razón. Esta es una muy linda canción y muchísimas gracias por esta recomendación. Pero cuéntame, ¿esta es una de tus canciones favoritas de Abel Pintos? Déjame tus comentarios para poder leerlos y nos vemos en la próxima. Chao.